El IBEX 35 ha vuelto a caer este martes. El selectivo español ha perdido más de un 1,2% y se ha quedado por debajo de los 9.700 puntos. En concreto se ha situado en los 9.650. Ello a pesar de haber empezado la sesión en verde, pero rápidamente se ha dado la vuelta. De esta manera, el farolillo de rojo de la sesión ha sido la constructora ACS, que ha perdido más de un 3,3%. La han seguido Siemens Gamesa y CaixaBank. En cambio, el valor más alcista ha sido ArcelorMittal, que ha subido más de un 2,2% después de que el Banco City haya respaldado las operaciones que la compañía ha anunciado en la India. Le siguen en la parte alta del IBEX, Inmobiliaria Colonial y Amadeus. Por último, el resto de bolsas europeas también han cerrado en rojo la sesión de este martes. Además, en el otro lado del charco, en Wall Street, también predominaba el rojo al cierre del mercado español. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en mosabanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.